Llegan los socios, vienen a ahorrar, de 10 pesos para arriba se reciben los ahorros y no se reciben más de 15 mil pesos para no pagar el IVI al mes. También tenemos inversiones, pero no se reciben más de 50 mil pesos por socio con el fin de que no nos crea problemas financieros en la cooperativa si algún día lo quieren retirar. Si son 50 mil pesos, en un día se pueden juntar, en otros días. Pero si hay gente que dice, yo quiero invertir y traigo 500 mil pesos, yo no, está bien canico para juntar los 500 mil cicalos de la recirculación y regresárselos. No es fácil, pero además puede ser producto de lavado de dinero y entonces también para evitar todas esas cosas. ¿Y entonces el mínimo? De 10 pesos hasta 15 mil mensualmente es lo que pueden ahorrar los socios. Los niños tienen un máximo de ahorrar de hasta 2 mil pesos. No permitimos más porque también luego hay socios que venden una propiedad y dicen, como esto les pagan buenos intereses, le meto a mis hijos los ahorros. Y entonces ni le fomentan la cultura del ahorro al niño, ni ellos lo hacen, sino cuando les interesa. Y Anita es la mera mera aquí. Yo tienes el viernes. Así es. Y bueno, aquí tenemos de todo lo que se ha apoyado. Ahí esa foto es de cuando se constituyó la Alianza Cooperativista Nacional en diciembre del 2001 con el fin de luchar contra las políticas nacionales del gobierno y que no nos afectaran a los cooperativos. Ahí logramos estar exentos del líder, del IVA y del cliente con esa lucha. Comentando que estamos actualizando en diferentes empresas privadas y, pues bueno, logramos convencer a diputados y a senadores. A los diputados solamente uno del PAN votó en contra y al último ya lo hace solo. Dicen, no, yo también estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, cuando se quieren ingresar a la cooperativa, aquí vienen con Anita, ella es la que hace todos los propeleros. Se lleva, que tiene un programa de cómputo, también con el lenguaje especial que manejamos aquí, que se llama Administración de Salarios de Ayuda Mutua, es la que los ahorro y el prestan. La cuota de sostenimiento es en lugar de los intereses, porque es nomás para el sostenimiento de la cooperativa y lo que se sobra, se le devuelve a los socios de acuerdo a la participación que tengan aquí en el consumo de los servicios. Una característica que tenemos en la cooperativa es que no pagamos intereses a los ahorros. Una vez viníamos de España, este Francisco, quien sabe qué, que era de Economía Solidaria y dice, el día que hagamos eso en España, dice, se acaban las cooperativas. ¿Cómo que no le paguen intereses a los ahorros? Y bueno, aquí lo que queremos es que los socios sienten por, no por cuánto va a ganar su dinero, sino por cuántos servicios va a tener de la cooperativa. ¿Y qué servicios tiene la cooperativa? Bueno, pues aquí, por ejemplo, las ayudas mutuas, el interés que se cobra, o para que me vayan entendiendo, o sea, si como no le das, tampoco le quites. Es el 1.5% mensual, que en ninguno de otro lado lo hay. Y aquí no se piden escrituras, facturas, ni nada, es mucho la confianza y sus ahorros, que es la garantía. Y porque sabemos que la gente, o sea, a quien va dirigida la cooperativa es a la gente que tiene menos recursos. Entonces, pues ni tiene escrituras, ni tiene facturas, ni tiene nada de esas cosas. Y por eso no tiene ni acceso a los bancos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pero sí tiene acceso aquí en las cooperativas. Y son la gente que luego tiene más valores y que pagan, ¿sí? Entonces, ese es uno de los servicios, el IT, pues ahorro. El otro es que, por ejemplo, ahorita vamos a pasar a la tienda, pues al menos un 10 o un 15%, hasta un 20% más barato que en cualquier otro lado. Tenemos lo de medicina alternativa, que ya que estemos ahí en las otras oficinas, va a estar bien el local, pero además también, pues, tenemos socios que ya quieren tener ahí su propio consultorio también, en parte dental, y tenemos convenios con unas clínicas que le bajan hasta un 25%, un 30% en intervenciones quirúrgicas, en todo eso nomás con que digan que son socios de la cooperativa, porque ya es un libretito. ¿Sí? Entonces, eso, las ayudas mutuas que, pues, nadie sabe, ¿no? Acá tuvimos un caso de un médico, el que él no es socio, pero su suegra sí y su esposa sí. Él le dio un infarto y por rápido a la clínica del ángel, y ahí, pues, 40 mil pesos en un fin de semana, 10 horas, y son cosas imprevistas. Y él no tenía tampoco lana, pues, ya la suegra vino hasta el domingo, ¿no?, a mover a Lupita a su casa, a la casa. Y yo, me decía, es que necesitamos sacarlo, porque ya le cuesta muy caro, ¿no? Sí. Y ya se le prestó, o sea, como son casos muy, pues, que no hay discusión, son inmediatos, y entonces, pues, ahí van los 40 y tantos mil pesos que necesitaban, ya la suegra y la esposa fue la que estuvieron pagando, de todo. Pero entonces son servicios de eso, y, pues, son de varios otros, ¿no? ¿Y cuántos socios hay más o menos? Aquí, alrededor de 1.200 socios somos. Ajá. A ver lo que están. Ya no crecemos más porque, no porque no querramos tampoco, sino porque en la comunidad que estamos son más o menos cerca de 20 mil habitantes, y la gente proactiva, la gente positiva, no pasa del 15% de la población en cualquier lado. Entonces, aquí ya tenemos el gobierno, entonces, ya por eso, los que tienen que estar. Solamente llegan a entrar algunos otros que entran por necesidad, pero no con la idea de organizarse o de impulsar un proyecto. Y luego, entonces, tenemos ese programa aquí así, con todo ese lenguaje que estamos manejando, que también es parte de la educación que les está dando los socios, porque las cooperativas son una alternativa al sistema neoliberal en el que vivimos. Y si vamos a manejar los mismos conceptos, pues, entonces no estamos ni educando ni a nada, ¿no? Pero aparte también se lleva en forma manual, porque si algún día llega a fallar el sistema, ¿no? Pues se va, ¿sí? Y, pues, ahí viene la gerente. Entonces, esta es la partecita que sostiene a todo, y como vemos, al dinero como un medio y no como un fin. Esta sección es la que financia también la sección de abasto y consumo, y nos está financiando en la sección de producción, allá en la cooperativa Torexio, y en lo de medicina alternativa. ¿Y hace cuánto se hiciste? Sus orígenes son del 19 de septiembre del 98, pero su registro fue hasta el 17 de noviembre del 2001, cuando ya se hizo la asamblea constitutiva. Y de ahí para acá se ha estado trabajando. Lupita, es la responsable aquí de... Hola. 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 Marcos. Hola. 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 ¿Qué tal? Mucho gusto. No sé el nombre de él, pero él es Jack, el que te habíamos comentado. Ah, mucho gusto. Bienvenido. Así es. Y, pues, aquí está muy sencillito. Esto no es propiedad de la cooperativa. Ahorita ya la cooperativa tiene la otra propiedad, y entonces, pues, esperemos que en los próximos meses ya estemos por hoy. Mucho más. Aquí estamos pegando una red. Y, bueno, ella es sanita, pero siempre está así. Y la compañera es socia de AtreQ también. De allá, de la producción. También. 10 mil pesotes. Que ya se dicen que ellos también le van a entrar. Sí. Pero no solamente le van a entrar como para ser socio, sino también para hacer invernaderos y te trae la producción para acá. Ah, qué bien. Así es. Y dicen que ya pronto. ¿Vale? Entonces, y aquí.